Yo creo que algo especial, es algo muy bonito poder ir al Tour de Francia con el número uno, arrancar esta edición del Tour de Francia siendo el actual campeón del Tour, yo creo que estoy en otra posición muy diferente a la del año pasado, digamos que voy con un poquito más de responsabilidad, pero nada, quiero gozármelo, quiero hacerlo lo mejor posible, quiero tratar de disfrutar la carrera, aunque es muy difícil, es una carrera muy dura, pero yo creo que quiero eso, quiero gozarme de lo que va a ser este Tour de Francia y tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente la preparación ha sido muy diferente, ha sido un año complicado, no solamente para nosotros como deportistas, sino pues para el mundo en general, pero yo creo que en lo personal siento que lo he hecho muy bien, la verdad, o sea, inicié el año en muy buena forma, traté de hacer algo muy similar a lo que hice el año pasado, que fue tratar de hacer una muy buena base, una base de volumen, hacer bastantes kilómetros al inicio de la temporada y luego tratar de empezar de empezar a coger el ritmo y la forma en el Tour Colombia, ya para viajar y empezar a hacer bien las carreras de Europa, tipo París-Niza, Tour de Suiza, París-Niza, Cataluña, País Vasco, estas carreras de una semana que son bastante importantes para el equipo, esa era la idea. La verdad que hasta ese punto todo marchaba muy bien, todo iba muy bien, yo creo que llegué en muy buena forma otra vez a Europa. Ya cuando tenemos que devolvernos, cuando explota el coronavirus, ahí inicia creo que lo complicado. Muchos deportistas o ciclistas digamos que lo tomaron de forma diferente a tal vez como yo lo tomé, iniciaron la cuarentena y trataron de iniciar súper fuerte, hacer rodillos en la casa, intentar hacer un gran volumen, mantener la forma durante todo ese periodo de cuarentena que estuvimos encerrados, pero en lo personal yo traté más bien de descansar, de tomar un respiro. Ya había alcanzado un buen pico de forma, entonces con mi entrenador pensamos que iba a ser muy complicado mantener ese pico de forma hasta el Tour de Francia, que sí iba a ser en septiembre. Entonces lo que hicimos fue descansar, parar unos días y luego ya poco a poco empezar a crear otra vez esa base y empezar prácticamente que de cero, empezar otra vez a planificar la temporada, pero ya con digamos que más tranquilos mentalmente. Yo creo que ha sido un periodo súper difícil, no solamente por el no poder entrenar, sino porque de verdad que es una pandemia, o sea es algo muy serio y como digo no es algo que solamente nos afecta a nosotros como deportistas, sino es algo a nivel mundial. Entonces como que tratamos de verdad de desconectar, pasar tiempo con la familia, cumplir con la cuarentena y en este momento yo creo que fue lo mejor, porque cuando salimos a entrenar, cuando yo pude salir a entrenar, siento que estaba muy fresco mentalmente, siento que tenía todas las ganas de volver a montar, de volver a hacer esos entrenamientos como usted decía, de siete horas, de siete horas y media, de seis horas, y empezar a hacer esa base que realmente es muy importante. Y en este momento yo siento que para Egan Bernal hice lo que tenía que hacer, siento que estoy en un buen estado de forma, faltan cinco semanas o algo así para el Tour de Francia, y nada, yo creo que hasta el momento siento que hice las cosas bien para llegar al Tour. Buenas noches para ti, buenas noches para todos. Egan, un abrazo en la distancia. Quería preguntarle qué impresión le queda, qué sensación le queda después de la pandemia, del confinamiento, del aislamiento, como lo queramos llamar. Y de acuerdo a eso, una vez llegado el entrenamiento y ya pensando en carreras, ¿qué nivel cree que vamos a ver globalmente en las carreras que vienen, incluso sin hablar del Tour? Yo creo que el nivel va a estar muy alto. O sea, de verdad, creo que los ciclistas, hay algunos ciclistas que de verdad han hecho locuras entrenando en rodillo, han hecho locuras entrenando cuando pudimos salir a la carretera. Y o sea, va a ser un año diferente, va a ser un año, digo, pues ciclísticamente realmente importante por esto de que está sucediendo, por la pandemia. O sea, llevamos un periodo largo en montar en bicicleta, van a... vamos a tener pocas carreras, entonces digamos que prácticamente son menos oportunidades para tratar de hacerlo bien. Entonces, creo que va a haber bastante nivel, bastante nivel, no solamente en el Tour, sino en general. Yo creo que hay muchos ciclistas que van a tener bastante presión. Hay varios equipos que se pueden acabar, hay varios equipos que no se sabe qué va a pasar con ellos. Hay muchos ciclistas que tal vez están finalizando un contrato, tienen que renovar, y pues digamos que si se acaban unos equipos, pues van a haber menos opciones. Entonces yo creo que, por un lado, hay bastante presión para algunos ciclistas. Y eso va a ser que en este momento no creo que... Muchos ciclistas tienen la oportunidad de esta carrera como preparación para otra. Muchos ciclistas lo que van a tener que hacer es llegar a esa carrera y dar resultados para poder salvar su puesto en equipo o mantener su trabajo. Entonces digamos que por eso yo creo que de verdad va a haber bastante, bastante nivel. Yo creo que igual fue el primer Tour de Francia de toda Latinoamérica. Era la carrera que nos faltaba a nosotros como Latinoamérica, pero pues en especial a nosotros como colombianos. Ya habían otros ciclistas que habían ganado el Giro Italia y la Vuelta España, pero por algún, digamos, que el Tour de Francia ha sido su presquivo para nosotros. Y yo creo que es algo importante. O sea, de verdad que es uno de los eventos más importantes que hay, no solamente en el ciclismo, sino en deporte a nivel mundial. Entonces yo creo que eso le da un poco más de nombre y estatus a Colombia en el ciclismo, en el deporte. Y un poco más de credibilidad hacia todos los jóvenes que están montando en este momento y que tal vez quieren llegar a un equipo europeo en el ciclismo. O sea, muchos saben, yo llegué de 18, 19 años a Europa a correr un equipo europeo, italiano, del Androni Giocattoli, en ese momento. Y yo creo que ellos creyeron en mí en ese momento. Y esto puede hacer de que otros equipos puedan apostarle a esas jóvenes promesas que vienen detrás de nosotros. O sea, es que hay mucho talento, de verdad, mucho talento. Yo tengo 23 años, soy súper joven, me falta mucho por recorrer, pero ya hay gente de verdad de 18, 19 años que vienen detrás, que vienen con un enorme talento que ya hasta me hacen sentir, no viejo, pero ya como que, oiga, ya no soy el joven que era hace 3, 4 años, ¿no? Entonces yo creo que realmente fue algo importante, realmente fue algo importante y yo creo que todo Colombia debe sentirse orgulloso de eso. Por ejemplo, el profe Héctor que estuvo tantos años, tantos años esperando ese triunfo, ¿no? Y que vio de verdad todo el proceso de lo que fue el ciclismo colombiano hasta llegar al Tour de Francia. Porque es que yo no creo que haya sido solamente Egan Bernal que ganó el Tour, sino de verdad que detrás de Egan y hubo muchos ciclistas que abrieron el camino para que incluso un equipo italiano creyera en una joven promesa como era Egan Bernal en ese momento. O sea, ya ni sabio, ya había tenido un equipo colombiano, había estado acá, había incluso trabajado, me imagino, con el profe Héctor. O sea, hay una historia detrás de ese Tour de Francia. Y yo creo que después del Tour de Francia va a haber otra historia totalmente diferente y espero que esto sirva para ayudarle a muchos otros ciclistas. Yo estoy súper aislado de todo eso. O sea, miren, la verdad, no mucha gente me cree, pero es en serio. O sea, yo estoy muy, muy aislado de lo que dice fulanito, todo lo que dice el uno, lo que dice el otro. Realmente yo creo que donde hay que demostrar y donde uno puede hablar es encima de la bicicleta en el Tour de Francia. Mucha gente lo puede tomar como guerra psicológica, otro tal vez él lo hace y no cree que no lo va a tomar tan mal, tal vez no cree que el comentario vaya a tener tanta, digamos que, trascendencia. Pero yo lo que trato de hacer es estar como de verdad aislado, trato de entrenarme bien, trato de llegar de la mejor forma a la carrera, a las carreras en Europa. Y no soy tampoco súper fan de ver muchas noticias, ¿no? Porque yo creo que puede ser contraproducente. Yo lo que hago es tratar de concentrarme en lo que es Egan, en lo que Egan puede hacer para llegar a su 100% a X competencia, a X fecha, y ya luego pues llegaré a la carrera, llegaré con el equipo y ahí empezaremos, digamos que, se empezará un poco a ver un poco más claro el panorama de lo que va a ser el líder, no líder, quién va a ir a hacer dinamita o si tal vez de verdad vamos a poder trabajar todos juntos y simplemente vamos a ayudar a que esté más fuerte. Entonces, digamos que yo trato de estar tranquilo y trato un poco de estar aislado de todas esas cosas. De hecho, ni siquiera sabía qué Chris Wick había dicho. Igual he podido tener una vida común y corriente, una vida muy normal. Recién llegué a Colombia, sí fue un poco complicado al inicio. Digamos que, no sé, ya no era lo mismo el ir a un cine o ya no era lo mismo tal vez ir al éxito a comprar el mercado, o sea, hacer el mercado ya, digamos que ese tipo de cosas. Cuando recién llegué del Tour de Francia eran casi imposibles. O sea, de verdad que no podía, no podía hacer ese tipo de cosas. Pero en este momento, ya después de un año, yo creo que la cosa está un poquito más tranquila. La verdad que siento que puedo tener una vida normal. Igual soy una persona que trata de estar en la casa, trata de tener tranquilidad, trata de estar, digamos, con su familia, rodeado de los más cercanos. Entonces, digamos que ese tipo de cosas igual las puedo hacer. Entrenar, puedo entrenar común y corriente. Y en este momento, después de un año, ya puedo ir al éxito común y corriente tranquilo hacia el mercado. Entonces, digamos que no hay algo que yo diga no he podido hacer por ser el campeón del Tour de Francia. Como haya dicho antes, yo creo que hay muchos corredores que de verdad están... O sea, hay equipos que se pueden acabar. De verdad, hay equipos que tal vez se pueden acabar, que no tienen patrocinadores. Entonces, todos los corredores, muchos corredores van a tratar de demostrar. Y seguramente muchos corredores van a empezar la primera carrera ya con hambre, van a querer reventar la carrera, van a querer mostrar, van a querer de verdad que dar espectáculo. O sea, por lo menos yo quiero eso. O sea, yo quiero salir y dar espectáculo. O sea, yo quiero salir y hacer lo mejor posible porque llevamos mucho tiempo sin competir. Llevamos de verdad mucho, mucho tiempo sin competir. Solamente entrenando, entrenando, entrenando. Tratando de cuidarnos súper concentrados. Ha sido yo creo que más complicado el poder llegar en buen nivel a las carreras. Entonces, yo creo que eso va a hacer que el nivel sea más alto y por lo tanto, digamos, que el espectáculo, que la gente en la casa pueda ver la carrera un poco más emocionante y que las carreras igualmente sean mucho más rápidas. Va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más intensa. Yo siento que van a haber muchos más ataques que todos los corredores igual, como digo. O sea, de verdad se van a querer mostrar. O sea, hay muchos corredores que para salvar su puesto lo que van a tener que hacer es mostrarse en las carreras. Y eso ha hecho que en estos momentos muchos corredores tal vez tengan presión y en las carreras vayan a querer mostrarse obviamente de la mejor forma. Se va a extrañar bastante. Digamos que hay subidas muy míticas en las que claramente el tener, no sé, esa barra o el túnel que se forma cuando uno va pasando es algo muy emocionante, verdad, que es algo muy emocionante. Es peligroso, o sea, algunas veces es peligroso porque se ha visto que han hecho caer ciclistas que de verdad a veces como que se pegan mucho y uno va ahí como tan a tope haciendo su esfuerzo que es difícil, pero igual eso hace parte del ciclismo. O sea, eso hace parte del ciclismo. Siempre ha pasado y cuando uno pasa por el medio de miles de personas que están en una subida como puede ser al POS o pueden estar en varias subidas míticas es algo muy bacano. O sea, la verdad que uno ni siquiera puede escuchar lo que le están diciendo por el audífono de la cantidad de ruido que hay y que hacen las personas que están ahí. Pero de igual forma yo siento que todas esas personas se van a estar viéndolo por televisión. Yo siento que se va a llegar incluso a más gente. El tour va a tener incluso más personas que lo puedan ver porque por la cuarentena, pues yo creo que un evento deportivo como estos va a hacer emocionar aún más a las personas y les va a transmitir un poco de esperanza porque que el tour se realice, que estas carreras se vuelvan a correr. Yo creo que da esperanza a todas las personas, no solamente a los ciclistas, sino también a los aficionados. Es una carrera muy complicada. Es una carrera muy difícil. Es la carrera más importante del mundo. Pero seguramente todos los corredores que van a estar allá se han ganado su cupo. Corredores como Nairo Quintana han hecho creo que tres veces podio en el tour, si no estoy mal. Rigo ya hizo segundo. Chávez ya ha hecho podio en las grandes vueltas. Y yo siento que nosotros como colombianos de verdad que vamos a querer ir allá y vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Es difícil prometer ganar el Tour de Francia. Es difícil decir que tanta probabilidad tiene Colombia para ganar el Tour de Francia. Pero lo que sí sé es que, y estoy seguro, es que todos los ciclistas que van a ir al Tour de Francia seguramente se han preparado de la mejor forma posible. Unos para ganar, otros para tal vez intentar cazar algunas etapas o ayudar a otro líder, así no sea de Colombia, a ganar la carrera. Y yo creo que nosotros como colombianos nos tenemos que quedar con eso. No solamente el ganar, 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 porque es una carrera complicada. O sea, no podemos ser tampoco pues trinfoalistas y que solamente si se gana se hace un buen trabajo. Nosotros vamos a ir allá, vamos a hacer lo mejor posible, vamos a dejar el nombre de nuestro país en alto, no solamente ganando, sino de verdad haciendo las cosas bien, demostrando que somos buenos compañeros, demostrando que se pueden hacer las cosas, que se puede salir adelante. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros como ciclistas podemos dar en este momento, porque de verdad, como digo, prometer ganar el Tour de Francia es muy complicado, es muy difícil ganar un Tour de Francia, es muy difícil ganarlo de nuevo, incluso porque es para mí que ya lo gané el año pasado. Entonces yo creo que hay que ser realistas, hay que saber que es la carrera más importante del mundo y que por todo el mundo hay personas, hay ciclistas, hay equipos que están preparando para el mismo objetivo que nosotros, que es ganar esa carrera y hay que tener los pies en la tierra. Realmente de verdad, no es complicado, es simplemente llegar a las carreras, que hay previas al Tour, demostrar que uno está en buena condición, que estoy en buena condición, demostrar que estoy andando bien, que estoy haciendo las cosas de la mejor forma. El equipo tiene experiencia, bastante experiencia en llevar y tener una preparación para lo que es ganar un Tour de Francia, entonces yo creo que ellos van a saber desde la primera carrera en qué condición está cada corredor. Y mire, el ciclismo es un deporte muy duro, es un deporte muy difícil, en el que no se puede mentir, no se puede mentir y muy rápidamente se va a ver quién está mejor que el otro. Pero en lo personal, yo siento que si me toca ayudarle a Chris Froome porque él está mejor, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque es que yo corro para Timineos, o sea, Timineos me paga a mí para correr por Timineos, no por Egan Bernal. Y espero que Chris Froome y que Javier Tomás hagan lo mismo, seguramente. Mire, el año pasado, recuerdo tanto que hay etapas en las que yo le pregunto, Tomás se quedaba subiendo Tourmalet o otras subidas, y yo le preguntaba a Tomás, ¿qué hago? ¿Espero o sigo siendo él el líder? Y yo estando mejor le preguntaba y él me decía, no, hágale, hágale que yo miro cómo subo, yo subo por mi cuenta. Entonces, yo creo que en ese tipo de cosas no se pueden mentir. Y rápidamente se va a ver quién está mejor que la otra persona y todos somos profesionales, todos sabemos qué es ganar un Tour de Francia, como Chris Froome y Javier Tomás y Egan Bernal, saben qué es ganar un Tour de Francia, saben lo difícil que es ganar un Tour de Francia, la responsabilidad que eso conlleva y lo difícil que es la preparación de esta carrera, no solo para nosotros como líderes, sino para todo un equipo, como para venir a hacer algo mal y que por culpa de eso se pierda la carrera. Yo creo que nadie se va a tomar esa responsabilidad, todos vamos a ser súper honestos con nosotros y como digo, la carretera va a poner a cabo un Tour. Bueno, yo creo que más que un equipo que obviamente este año está muy fuerte, que es el otro Jumbo, con Roglish, con Cruiswick y con Dumoulin, seguramente va a ser un equipo muy fuerte y tiene muy, muy, muy buenos corredores para ayudar y para ayudar a esos tres, a pesar de esos tres líderes. Pero más que equipos, veo corredores que pueden hacerlo muy bien. O sea, de verdad que van a ir corredores muy importantes al Tour de Francia y no sabemos en qué condición vaya a llegar cada uno. O sea, van a haber, yo creo que muchas sorpresas, van a haber corredores líderes que se puedan quedar ya el segundo día que es muy, muy difícil y van a haber corredores que tal vez uno no los veía tan rivales y que pueden estar peleando la carrera hasta el final, de verdad. Yo creo que el nivel va a estar muy alto, seguro, pero van a haber sorpresas. Yo siento que de verdad van a haber sorpresas en este Tour de Francia porque llevamos bastante tiempo sin competir y eso a muchos ciclistas les va a pasar factura, van a haber otros ciclistas que se van a ver beneficiados por ese motivo. Pero la verdad que no me podría decantar por un equipo o por un corredor. Es el Tour de Francia, es un año típico y yo creo que tenemos que estar preparados para lo que va a ser el Tour de Francia. Cuando subí a la presentación del Tour, o sea, todos vimos que habían como que muchas etapas que eran nuevas, ¿no? O sea, como que no se sabía que el Tour nunca había pasado por ahí, eran etapas finales de etapas que se iban a estrenar este año en el Tour y yo creo que eso sí, yo creo que pueden haber sorpresas. Pueden haber sorpresas porque muchas veces en el perfil, aunque digamos que ya ahorita con toda la tecnología que hay ya le pueden decir a uno como es cada montaña, cada subida, cada cosa que hay, pero no hay nada como de verdad hacer la subida y tener el feeling de saber de verdad cómo es incluso hasta el asfalto, o sea, cosas tan pequeñas como eso, saber el asfalto, saber cómo pega el viento, si es abierto, si es cerrado, muchas de esas montañas seguramente van a tener sorpresas, pero van a ser nuevas para todos. normalmente, por lo que muestra el perfil de estas montañas van a ser subidas muy explosivas, no es que sean subidas tampoco muy largas en términos de tiempo, lo que va a durar la subida, entonces yo creo que esto va a hacer que incluso haya más espectáculo durante durante el tour, porque seguramente van a llegar sobre todo la primera y segunda semana van a llegar grupos de no sé, le pongo yo cinco, seis corredores, siete corredores incluso a disputar por la etapa y van a ser corredores todos de general, entonces yo creo que esto va a ser algo súper bacano para las personas que van a estar viendo por televisión, pero igual yo creo que la semana y las subidas que van a marcar van a estar en la última y hasta el último día yo creo que no se va a definir igual el del tour, pero bueno, volviendo a la pregunta yo creo que sí van a haber cosas que van a sorprender en esas subidas. Somos corredores distintos, digamos, Chávez es muy explosivo, Chávez la verdad que es muy explosivo, si está en buena forma, la verdad que yo creo que le puede venir muy bien, Nairo también exclusivo, Nairo lo puede hacer muy bien, Rigo le va muy bien en la crono y el penúltimo día que es donde se va a definir quién es el campeonato del tour, yo creo que eso le puede beneficiar si está en buena forma, a mí claramente vienen bien las subidas largas y pues yo creo que entre más dura se haga la carrera me puede beneficiar un poco más a mí si está digamos que en altura, así que es difícil generalizar pero igual no deja de ser un tour con bastante montaña, los metros de ascenso que hay durante todo el tour de Francia son bastantes, entonces igual eso va a hacer que haya fatiga y pues finalmente los corredores que pueden hacer la general del tour en Colombia somos ciclistas de alta montaña, digamos Chávez, Rigo, Nairo, Superman, bueno, los corredores que van a hacer la general de Colombia por lo general se caracterizan porque somos corredores que nos va bien en la montaña y yo creo que entre más metros de ascenso haya en general en el tour acumulado eso nos va a venir mejor a nosotros pero igual no deja de ser un tour de Francia hay abanicos hay etapas llanas hay etapas en las que hay que simplemente tratar de no perder tiempo y igual aunque no me guste mucho esa palabra hay que tratar de hay que tener suerte en algunas etapas para salvarlas pero bueno yo creo que igual yo creo que puede ser un buen tour para los ciclistas colombianos Cris es un corredor que es un campeón o sea Cris es campeón Cris es una persona con la que yo me la llevo muy bien la verdad que tengo un respeto enorme corría un tour de Francia con él y la verdad que aprendí muchísimo y es un campeón es un campeón cada carrera en la que va quiere hacer lo mejor posible tiene esas ganas de ganar tiene esas ganas de ser líder de ir a una carrera y reventar la carrera comerse el mundo y es algo de admirar después de todo lo que ha hecho y después de una caída tan fuerte como la que tuvo él donde muchos ciclistas y muchos deportistas tal vez incluso nos hubiéramos retirado ya después del palmarés que él tenía él tiene y después de todo lo que él ha hecho él todavía sigue con las ganas de ser líder de ganar como decían en el comunicado que dio el equipo era muy difícil pues que tal vez en este equipo le aseguraran el ser líder porque el ser líder líder único porque pues obviamente claramente yo el año pasado gané un tour de Francia estallera en tomas que también se merece un gran respeto hay otros ciclistas que pueden hacer muy bien las carreras de una semana y yo creo que incluso este cambio le puede venir bien le puede venir bien para en forma psicológicamente el tener ese cambio tan importante yo creo que le puede venir bien pero claramente el próximo año va a ser un rival entonces digamos que va a ser difícil competir contra un corredor de tan alto nivel pero yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos que pensar es que nosotros como equipo yo como corredor de Ineos es que él sigue siendo compañero sigue siendo un amigo un compañero de equipo y que en este tour de Francia sigue estando con nosotros y sigue corriendo por Team Ineos entonces por el momento mientras que no esté en otro equipo vamos a tratar de hacer lo mejor posible y seguramente de entendernos de nuevo Egan el próximo domingo 5 de la tarde estará despegando el avión con el vuelo del deporte colombiano llegarán 10 de la mañana hora española 20 de julio que esta patria usted nos podría revelar el programa que tiene usted a partir de ese momento hacia donde se dirige donde va a entrenar y la primera competencia que haría o su programa ya sabemos que serán muy pocas sus competencias antes del tour y le pego a esta chiquitica el campeonato mundial de ruta es uno de sus grandes objetivos este año bueno si el cronogramo va a ser el siguiente voy a ir a Andorra voy a ir a Andorra es un país que de verdad me gusta muchísimo donde siento que puedo entrenar muy bien donde puedo seguir haciendo entrenamientos en altura puedo dormir en altura y luego entrenar a nivel del mar entonces digamos que a veces el cambio de estar tanto tiempo en altura a pasar a nivel del mar tal vez no va a ser tan brusco y me puede venir bien físicamente entonces voy a estar ahí en Andorra hasta la primera carrera que va a ser Occitanie en inicios de agosto luego voy a correr Tour de Lain también en Francia y por último Tour de Dauphiné voy a hacer todas las cargas de francesas antes del Tour durante todo ese tiempo vamos a estar concentrados vamos a estar con el equipo entrenando con el equipo y pues tenemos que con todas las ventajas que tiene eso que es digamos tener el masajista el mecánico el director el entrenador bueno digamos que lo que conlleva el estar con el equipo que más que eso viene siendo una concentración y de verdad decir como oiga vuelvo a ser ciclista profesional vuelvo a tener el contacto con el equipo vuelvo a tener el contacto con lo que es la carrera entonces voy a estar con ellos hasta Dauphiné cuando terminé Dauphiné me voy a ir para Mónaco voy a estar ahí hasta la salida del Tour de Francia que es justo ahí en Isa que es súper cerca y bueno ya iniciará lo que va a ser el Tour de Francia y luego vendrán los Mundiales que todavía en este momento yo digo sí ahora acá sentado en mi casa tranquilo relajado sin correr nada durante el año dijo sí quiero correr el Tour de Francia pero hay que ir carrera por carrera paso por paso termino Dauphiné terminar Tour de Lain terminar Tour de Dauphiné y luego correr el Tour de Francia y ver en qué condición termino el Tour de Francia es complicado después de un Tour de Francia al poco tiempo ir a correr en la mejor forma el Mundial especialmente para un corredor que igual no deja de tener 23 años de edad la recuperación es totalmente distinta yo espero hacerlo bien me gustaría ya estrenarme como corriendo un Mundial con la selección nacional de ruta élite así que nada vamos a ver hay que ir paso por paso pero por el momento si no necesitaría correr es un tema que no se puede dejar a un lado es un tema realmente muy importante en el equipo de verdad que están haciendo reuniones casi todos los días para para tratar de mantenernos en una burbuja y mantenernos aislados de lo más posible de este virus yo creo que el Tour de Francia la organización la carrera para hacer la carrera va a tener que tomar medidas muy fuertes y de verdad que muy importantes para garantizarnos a nosotros como corredores de que vamos a estar bien y que vamos a estar lo más aislados posibles y lo más seguros posibles de este virus pero también por lo menos mi equipo está tratando de hacer lo imposible para que estemos bien estemos de la mejor forma es algo que de verdad que se habla si no todos los días en el equipo casi todos los días de verdad que todo el cuerpo médico el staff todos están teniendo capacitaciones están haciendo sus propios estudios están tratando de hacer lo mejor posible para que nosotros estemos aislados de este virus así que eso por un lado me da tranquilidad pero igual uno se puede relajar o sea de verdad que es algo real es un virus que nos tiene hablando en este momento haciendo una conferencia en este momento por Zoom pero igual yo creo que el equipo lo está haciendo bien tengo confianza al 100% en el equipo y yo creo que nos van a proteger este equipo siempre trata de mejorar siempre trata de innovar siempre están no nosotros o sea son incluso cosas que nosotros no nos enteramos pero la verdad que el staff las personas que están arriba las personas que están de verdad pensando en cómo mejorar y cómo llegar lo mejor posible a X carrera tratando de hacer nuevos estudios tratando de de verdad planificar lo mejor de la temporada siempre de verdad que es increíble lo que lo que esta gente hace como como ve el ciclismo que lo hacen siempre o sea no creo que haya necesidad de que este año por ejemplo haya un equipo tan fuerte como Jumbo para que este equipo no se relaje porque siempre va a tener la responsabilidad de ser el equipo ganador de la anterior Tour de Francia siempre es el Team Sky y eso conlleva una gran responsabilidad y de verdad que siempre están tratando de mejorar es increíble lo que de verdad este equipo hace para ese tipo de cosas de verdad hacen reuniones todos los días todos los días todos los días reuniones de 6-7 horas hablando desde lo más mínimo cosas que de verdad pueden marcar la diferencia en un Tour de Francia un Tour de Francia se gana por un minuto un minuto y medio creo que gané el año pasado y son carreras de muchas 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 horas así que si de verdad uno mira el porcentaje el tiempo que saqué para ganar el Tour de Francia es muy mínimo el Tour de Francia se gana por muy poco tiempo entonces digamos que la más pequeña cosa puede marcar la diferencia y esas son las cosas que este equipo hace y trata de mejorar pero lo ha hecho de siempre no solamente este año entonces obviamente hay un poquito más de responsabilidad hay un equipo que está muy fuerte pero también como decía antes no solamente es el otro triunfo sino muchos otros equipos y corredores que pueden ganar el Tour de Francia la verdad no sé qué velocistas vayan a ir y qué otros corredores vayan a ir al Tour de Francia solo sé claro de los que tal vez más de los líderes de las carreras pueden ir para pelear la general puede ser digamos no sé el de Molén el Nairo Miguel Ángel López bueno los corredores que pueden ir a ganar la general pero la verdad que como decía antes trato de no leer mucho la prensa no sé qué corredores vayan a llevar los otros equipos pero bueno si es así que no vayan a llevar tantos velocistas se puede entender porque es un es un Tour bastante difícil con bastante subida muy explosivo para un velocista igual es muy complicado este tipo de 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 recorridos pero pero bueno la verdad que no estoy muy enterado del tema de cuáles corredores vayan a llevar los otros equipos perfecto le damos la palabra nuevamente al profe Urrego ya le aviso al profe cuando esté listo para preguntar ya vamos a habilitar su micrófono en un segundo listo profe ya hablamos de de cierto equilibrio que habrá entre los participantes por razones obvias y esto nos pondría de pronto en las carreras previas y en el mismo Tour y a lo mejor en el Giro y en la vuelta frente a una estrategia digamos muy limitada a correr con el cuentagotas como se dice a tratar de definir esto como usted ya nos lo señaló por escasísimo margen y no tan atacantes temiendo precisamente que falte el fondo y la condición para afrontar sobre todo la última semana del Tour y de las demás de las tardes dos grandes carreras por etapas una carrera un poco tímida si podemos hablar así no sé la verdad no sé debe pasar de todo pero por lo menos en el Tour donde van a haber tantos líderes y otras personas que van a hacer muy bien en general yo creo que en cada etapa de montaña va a haber alguien que vaya a intentar agarrar segundos aparte que claramente no todos los ciclistas van a estar vigilados de la misma forma ¿no? o sea van a haber ciclistas que apenas intenten salir todo el mundo va a ir detrás y van a haber otros ciclistas también líderes también que lo pueden hacer muy bien que vayan que vayan a atacar y se les dé un poquito más de margen o sea que no se les o sea que no sé si sale Bernal todo el mundo va a ir detrás claramente es el último campeón del Tour sale otro ciclista que igual puede estar incluso mejor que Bernal pero tal vez le pueden dejar un poquito de margen entonces yo creo que al haber tantos ciclistas líderes se puede haber pueden haber más ataques yo creería que van a haber más ataques este año que en los años anteriores espero equivocarme y que sea más tranquila pero no que sea más tranquila un poco tal vez la tranquilidad de 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 decir ok pase lo que pase ya gané un Tour de Francia o sea ya cumplí mi sueño mi sueño era ganar un Tour de Francia ya la presión que me meta es porque claro porque tal vez puedo ser ambicioso porque quiero ganar otro Tour o porque quiero hacerlo bien quiero representar de la mejor forma a mi país o a mi equipo que sigue confiando en mí pero lo que es Egan Bernal que es algo muy importante es Egan Bernal lo que es Egan Bernal dice yo ya gané un Tour de Francia ya leí un Tour de Francia a Colombia eso nadie me lo va a quitar eso nadie se lo va a quitar a Colombia ni a toda Latinoamérica así que voy a ir sin presión voy a ir a disfrutar de la carrera de verdad o sea quiero ir a disfrutar de la carrera a a dar espectáculo y estoy en una actitud de si gano está bien que ching va a ganar otra vez pero si no igual me preparé la mejor forma hice todo lo que tenía que hacer y si no se dan las cosas o sea verdad que puedo hacer que más voy a hacer nada más entonces eso es lo que yo siento que puede haber la diferencia de Egan de hace un año a Egan de hoy en día que Egan de hace un año decía si me preparé y todo pero todavía no he ganado el Tour en que usted ya lo gané y que ching va a ganar más pero si no no pasa nada o sea tampoco me voy a dar tan duro y me voy a presionar tanto y voy a dejar de disfrutar algo que a mí me encanta que me gusta que es montar en bicicleta entonces yo creo que más eso es la diferencia que hay como decía antes de Egan de hace un año a Egan de hoy yo no creo que que necesariamente tenga que definirse antes puede haber una idea tal vez de quien vaya a ser el primer líder el segundo líder o o el protegido de alta montaña pero igual son equipos distintos realmente son equipos distintos no 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 creo que se pueda comparar pero hasta el momento no sé en qué o sea cómo va a llegar el equipo o sea si el equipo va a querer llegar con tres líderes o si el equipo va a llegar dos o solamente con uno un protegido y el corredor de alta montaña yo creo que en este momento lo que debemos hacer es esperar y mirar cómo van y vamos a estar en las carreras previas al Tour de Francia que no significa que el que ande más fuerte en esas carreras sea el que vaya a ganar el Tour porque el Tour es el Tour las otras carreras son de preparación si no se va a partir en una lucha interna de ver quién gana Occitanie y tal vez podemos arriesgar el Tour por ganar Occitanie y ser el líder en esa carrera pero como digo yo creo que el equipo ya tiene bastante experiencia el equipo y nosotros como corredores nosotros como como Aigan Bernal como Chris Furman como Jaren Thomas hemos dejado muy claro qué es lo que queremos cada persona qué es lo que queremos cada uno y yo creo que el equipo está trabajando muy bien en darnos la tranquilidad de que cada uno va a tener su oportunidad de que cada uno se le va a dar el respeto que se merece y que ningún corredor y ni el equipo va a pasar por encima de 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 ninguno de nosotros entonces yo creo que la ha sabido manejar muy bien nos escuchan nosotros escuchamos a los otros líderes somos personas común y corriente se puede hablar podemos hablar entre nosotros cada uno puede saber qué es lo que quiere la otra persona y y nada yo creo que igual hay que esperar y tener paciencia y no adelantarnos a los hechos y esperar a ver qué pasa antes del todo que sea y no adelantarnos a los hechos que sea